Familia, gracias por seguir con nosotros. Este tema es sumamente importante porque con la llegada de las altas temperaturas no solamente se ve afectada nuestra salud, sino también la de su mascota. Para hablarnos más de este tema, ya está con nosotros Xiomara, que nos va a decir cómo podemos proteger a nuestras mascotas. Bueno, gracias. Muy buenos días. Yo les cuento algo. Estamos muy preocupados por el tema de los calores o el calor intenso, los seres humanos, lo que estamos pasando en muchas partes del país, pero los animales también importan y pueden sufrir de lo que llaman un golpe de calor. Por eso quise prepararles este reportaje para que entendamos cuáles son las precauciones que debemos tomar en torno a nuestros animales. Y estos climas están súper duper calientes, como diría yo. Aquí estamos. Esta foto luce bien hot. Esta, no tanto. Pero volviendo a la primera, luce muy hot. Y no es por el muchacho, sino por las altas temperaturas que tienen al perro con la lengua afuera. Porque el calor es impresionante. Piscina, playa, sí, ¿no? Imagínate tu cantidad de arena que se tragan y se tragan y se tragan. Pueden llegar a producir hasta obstrucciones intestinales. El gato le tiene terror al agua. Bueno, ¿cuáles son esas precauciones que debemos tomar los dueños de mascotas cuando hace mucho, mucho calor? No caminar tan largo tiempo como caminábamos en época donde el calor es menos calor. Los perros disipan calor en muchos porcentajes por la transpira, por el jadeo. Disipan un poco el calor por su abdomen cuando sudan. Uno de los riesgos más significativos y más comunes es el llamado golpe de calor. Ponerle en la parte del abdomen toallas frías, ponerle con sus patitas alcohol quizás un poco. A ver, estos golpes de calor suceden. Y aunque no hay una cifra exacta de cuántos animales mueren en el país por exceso de calor, se estima que son cientos. Quizás por eso en 11 estados es legal romper el vidrio de un auto para liberar a un perro de un posible infierno. Los niños humanos y los perros no se mueren unos minutos que lo dejan ahí trancado. Así que imagínate un animalito chiquito. Eso sí, no es como que rompen el vidrio y estarán en la primera página de los periódicos como un héroe. Si no lo hacen bien, pueden estar aquí. Asesórense bien. Para romper el vidrio respaldados por la ley, si ven a un perro, a una mascota, casi derritiéndose de calor en un auto apagado y encerrado, donde las temperaturas aumentan 20 grados en tan solo 10 minutos, deben documentar toda la evidencia. Luego asegurarse de que el dueño no está en los alrededores. Llamar a la policía. No forzar la entrada al auto más de lo necesario. Salvar al animalito y quédense ahí hasta que las autoridades aparezcan. Para la señora Pelagia, el golpe más que de calor sería emocional si al que considera a su hijo le pasa algo dentro de un auto desatenido. Por ese calor que hay tan grande, yo pienso que me le puede pasar algo, pero... Y tiene razón, puede pasar en el carro, en el patio. Tengan siempre agua a su disposición y como recompensa algo de pepino o sandía para hidratarlos. ¿Son seguros los bloqueadores solares para mascotas? Él tiene una protección natural que es su pelo, que lo va a proteger de los rayos del sol. ¿Ok? Hay razas que sí lo necesitan y lo ameritan, que son las razas desnudas. Y sigan el ejemplo de los que saben, él y ella. Lo de la lengua está bien que quede por fuera por un ratico o solo para la foto. Bueno, ya poniéndonos serio, porque eso es la lengua afuera, bueno, es para representar, por supuesto, el calor. Pero quiero enfatizar algo que es muy importante, Francesca, que es la ley Buen Samaritano. Tienen, por favor, que investigar si aplica en su estado, en su comunidad. Porque las leyes, como saben, cambian en todas partes, así que ahí se las dejo importantes. Ahí están, no olviden proteger a sus mascotas, cualquier descuido puede ser fatal. Muchísimas gracias, Omara. Vamos a hacer una pausa y al regresar tenemos sin rollo hablar de todos los temas que les interesan. No se vayan.